Hola amigos. Algunos de ustedes pueden haber notado protuberancias rojas detrás de la lengua. Estos son pocos en número. Estos dividen la lengua en dos tercios frontales y un tercio posterior. Los dos tercios frontales tienen una apariencia suave y detrás de un tercio que no es visible está la base de la lengua que alberga tejidos linfoides. Estas protuberancias rojas, como se muestra en la pantalla, tienen forma de V y alrededor de 8 a 10 en número son en realidad papilas gustativas. También conocido como papilas CIRCUMVALADAS y se siente amargo al tacto y a la temperatura. Estas son estructuras normales y nada que temer de estos bultos rojos y rosados. Pero debido a muchas otras condiciones como reflujo ácido, tabaquismo, mascar tabaco, limpieza excesiva de la lengua una u otra protuberancia puede aparecer agrandada, papilitis lingual, y puede asustarte. Así que no debes limpiar tu lengua en exceso. Puedes usar un paño suave o un dedo o la parte posterior del cepillo para limpiar tu lengua. Debe enjuagarse la boca especialmente después de comer cualquier alimento para eliminar los restos de comida alojados en estas papilas gustativas. No se preocupe por estos bultos ya que no son cánceres. Estas son simplemente sus papilas gustativas. Respeta estas papilas gustativas y trátalas bien. Estos cogollos te permitirán tener el sabor real de tu comida. Cierro el vídeo. Espero que les haya gustado. Por favor comenta, comparte y suscríbete. Que tenga un buen día.